La influencer Rocío Osorno continúa con su travesía por Japón. En las últimas horas ha llegado a Nara, una ciudad con importantes templos y obras de arte con más de mil años de historia. Templos como este de Oriuji, patrimonio mundial de la UNESCO y que cuenta con las edificaciones de madera más antiguas del mundo. Con este templo, la diseñadora ha comenzado la ruta en un enclave idílico en el que empaparse de la tradición japonesa y también de la naturaleza. Y es que Osorno no ha podido evitar acercarse a los ciervos que abundan en la zona, animales muy respetados por los japoneses en los que incluso ha podido dar de comer. Rocío Osorno está disfrutando por todo lo alto de su viaje por Japón y ya apunta a Osaka, la tercera ciudad más grande del país.